No estoy tan seguro de eso, ¿sabes? Porque sus palabras no han sido las más correctas y me tienen muy sentido. Pero bueno, en fin. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Le quiero dar las gracias también a todas las personas que han trabajado conmigo en el mundo del entretenimiento, presentadores de otros programas, artistas, periodistas, personas de los medios de prensa. Integrante de Suelta la Sopa envía mensaje a María Celeste luego de ser despedida de Al Rojo Vivo y Telemundo. El panelista Lucho Borrego reaccionó a la noticia de que la conocida presentadora ya no formará parte de la cadena estadounidense. Recordemos que fue el pasado 5 de agosto que a través de un escrito publicado en su cuenta oficial, la periodista confirmaba su salida. Queridos amigos, con profunda tristeza quiero informarles que ayer fue mi último día con Al Rojo Vivo y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré más parte del show. Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años. Dejo atrás a muchos compañeros queridos que siempre podrán contar con todo mi apoyo. Ni mi pasión por el trabajo ni mi carrera terminan aquí. Por el contrario, mi compromiso con ustedes continúa tan fuerte como siempre. Es por ello que Lucho compartió una postal al lado de Arraraz con un mensaje que dice Mari, ayer cuando me enteré que ya no seríamos vecinos de sed y horario, entré en shock. Pero hablar contigo me confirma el por qué siempre te he admirado. Por ser enfocada, agradecida, visionaria y sobre todo buena persona. Alguien que tuvo siempre una palabra de aliento o divertida. Alguien con quien compartí secretos y exclusivas. Alguien que se salió del espectro de mis colegas para ser de mis amigos. Mi cariño es hasta el infinito. Y no me cansaré de decirte que tu libro, Vive tu vida al rojo vivo, es una de mis guías de consulta en esta montaña rusa llamada carrera televisiva y del periodismo. Gracias por tu profesionalismo y dignidad al decir adiós. Gracias por contar tus tristezas y miedos pero sin resentimientos o rencores. Ahí radica tu grandeza, lo dama que eres. Que aunque muchas quieran siquiera compararse contigo, eres inigualable e irrepetible. Porque tú sí eres una señora. Te quiero hasta el infinito, María Celeste Arrarás. Como sabemos, Borrego no fue a la única que le envió un mensaje, pues también hizo lo mismo con Rachel Díaz. Quien también abandona su programa, Un Nuevo Día y la cadena Telemundo. Rachel, ¿qué lección de interés, dignidad, elegancia, clase, lealtad? Te vamos a extrañar, pero nos sigues dando lecciones. Siempre voy a recordar tus entrevistas cálidas, tus oraciones cuando venías a suelta la sopa, tu sonrisa transparente y tus últimas palabras en el show que te presentaste por 12 años demuestra tu educación, tus valores y sobre todo que tu ego no te controla. Te quiero mucho, Rachel Díaz. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.